En una ocasión, la peor que me fue, la que yo más recuerdo y la que más me marcó, fue cuando quise entrar a la escuela, porque ese día yo tenía las pestañas enchinadas y me delinearon la ceja con una navaja. Y llegué así a la escuela y se me quedó viendo la perfecta y me dijo, ¿así no puedes entrar? Y no me dejaron de entrar, me suspendieron 15 días. Entonces en ese momento sí me sentí un insecto, ¿no? Con esa acción. Y desde entonces pues me sacaron y ya no regresé a la escuela. Entonces eso me quedó marcado porque al final del día yo recupero otra vez estas ganas de estudiar hasta apenas este año. Pero también hubo mucha resistencia de mi parte por ese resentimiento y ese coraje que le tenían los centros educativos. Y hubo resistencias de mi parte. Entonces también reconozco esa parte de mi lado, pero también veo la otra parte, que eso no debería estar pasando. Por eso es muy importante la ley de infancias trans. Que podamos reconocer e impulsar nuestros propios derechos desde la infancia. Porque si no, no se nos va a reconocer en toda la vida. Tenemos que empoderarnos desde que vamos creciendo y creciendo y creciendo. Gracias. 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 Gracias.